¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda Aguilar! Ángela tiene galanes hombres en su show ¡Vean qué increíble! No sé qué sigue con tu corazón A ver a los guillitos bailar ¡Ay, qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Vean esto! ¡No me manches! ¡Ya se metió! ¡Un aplauso para el caporal, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No me manches! 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 ¡No me manches!